Hoy nos vamos a abocar al brownie, chicos. El brownie tiene que ser húmedo. Húmedo. Húmedo ahí, como está este. Y con algunas nueces intercaladas. Puedes hacerlo de un centímetro y medio, de dos centímetros, pero nunca de más, de mucho más. Piensa ese brownie, Cala, alto, como este. ¿Lo corto? Un budín de chocolate. Brownie budín no, ¿eh? Lo voy a cortar, lo voy a cortar, lo voy a cortar. Es un budín bravo, pero viejo, ¿qué está? Che, ¿qué pasa? ¿Qué te agarró el bajón? ¿Cómo esta noche? Pero está morfando como Lima Nueva. Está muy hambriento este chico. El lomo que tiene. Acá nos quedó un brownie, chicos. Nos quedó demasiado alto, creció, se abrió, parece un budín. Y yo lo corto. Es un budín. Y está seco, pero es exactamente la misma receta, los mismos ingredientes. ¿Qué pasó? Hechos de otra manera. Ahora les voy a contar lo que pasó ahí. ¿Quiere que arranque? Por favor, arranque. ¿Quién es este? El cacho, el cacho de Buenos Aires. ¿Cacho castaña? Cacho castaña. Mirá lo cacho castaña. No tengo mucho cacho castaña, debo admitir. ¿Eh? No, 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 no escuché mucho. ¿Qué pasa con la humedad? Ahí está, ¿no? Ahí lo tenés. Ah, por la humedad está. Te dejo dos minutos con cacho castaña y te cambia la vida. Te cambia la vida. Te lleva por otros mundos. ¿Ah, sí? Sí. Te deja... Te coge a pasajes. ¿A qué no te promete? Te saca a pasear en otra cosa. Cachito querido. Cachito querido. Y para todas las seguidoras que tiene muchas seguidoras. Oh, tiene un arrastre. Andá corriendo, agarrá el anotador, agarrá una birome y anotá esta receta de brownie que es muy, muy buena. Muy bien. En un bowl pusimos seis huevos, Cala. Seis. Seis huevos. Y acá tengo azúcar. Una característica del brownie de chocolate es que tiene mucha azúcar. Es muy dulce. Y el azúcar le da una textura especial. ¿Cuánto azúcar le puse acá? Un montón. 340 gramos. 340 gramos. Anotaste, ¿no? Para seis huevos. Y acá yo voy a agarrar un batidor y voy a batirlo, pero un poquito. ¿Quieren saber por qué este brownie que está adelante? Budín brownie. Este budín brownie, se podría llamar, que está acá adelante, que son exactamente las mismas cantidades que dos aquí. Es como un... 6 con 40. Braudín. Marísimo. A ese brownie, en vez de batir los huevos así un poquito, se batieron los huevos con azúcar hasta que llegaron al punto letra. Pero eso no es lo que hay que hacer siempre. No. Porque eso hace que sea como un bizcochuelo el brownie. Entonces, en el caso del brownie, vas a batirlos un poquito, ¿bien? Que el azúcar se disuelva, pero no vas a hacer mucho aire. No vas a esperar a que esto sea blanco y que sea súper aireado. Simplemente un batidito liviano. Ah, sí, como una pasadita así. Ahí te salvás el que te pase el brownie budín. ¿Seguimos? Sí. Pero antes, permítame reconocerle... Lo que sea. ...la verdad que fue un estallido la torta que hizo del marshmallow... ...en las cosas sociales, como se llama, en Twitter, en todas las redes de PECA... De los clubes sociales. De los clubes sociales. Es increíble el efecto que causó esa torta del marshmallow. Impresionante. Impresionante. ¿Sabes qué? A mí también me sorprendió. Pero bárbaro. Increíble. Me sorprendió también y le propongo a la gente que si quieren, la próxima hacemos malvaviscos. Porque tal vez le interesa la receta del malvavisco y hacemos el malvavisco de colores y todo. Bárbaro. Ahora la próxima. En un segundo. Los sí y los no del brownie. Estamos haciendo un brownie bien hecho y bien explicado de poquito para que te salga así de húmedo. En un baúl calá batimos, pero a mano, seis huevos con 340 gramos de azúcar. Correcto. Los batí a mano un poquito. Fíjense que cuando dejamos de batir se armó como una película blanca arriba, pero abajo siguen amarillitos. Y vemos que el azúcar no está disuelta todavía. No está del todo disuelta. O sea, señora, evite demasiadas sacudidas. Sobre batir los huevos, porque si no se te va a armar como un budín de brownie, como el que tenemos acá. Que no es la idea. Que no es la idea. Esto no es un brownie. Está seco adentro. Así es. Está demasiado alto. Entonces, lo dejo por acá. Acá le vamos a agregar, calá, 300 gramos de chocolate semi amargo con 200 gramos de manteca. Todo esto lo derretimos siempre que vas a usar chocolate y manteca. Lo derretís o a baño María, despacito, o lo podés derretir en el microondas, que es bastante práctico. En cómodas cuotas. Eso mismo. Está muy bueno. De a poquito. Me encantó. En cómodas cuotas, porque si no el chocolate se puede quemar. Entonces, lo pones en un bowl apto para microondas, picadito con la manteca. 30 segundos de microondas, sale, revolves. 30 segundos, sale, revolves. ¿Cuánto era de choco y manteca? 300 de choco, 300 de choco, 300 de choco y 200 de manteca. Perfecto. Y acá mezclás. Nada más que mezclás. Y ya ves la humedad que tiene esto. Tremendo, tremendo. ¿Sabes lo que le falta a esto? ¿Qué le falta? Le faltan tres cosas. A ver. Le faltan nueces, que son clásicas en el brownie. Le falta harina y le falta cacao amargo. Ahora, voy a hacer una adivinanza para ustedes y para vos que estás en tu casa. Un quiz. Un quiz. Un buen brownie. Lleva harina leudante o harina común. Uy, cómo me, me, me. ¿Cómo me va a repetir de esta situación? ¿Qué dicen? Yo diría que harina común. Cochín maluca. Dice una 4 ceas de chinglona. Si nosotros queremos que quede compacto, debería ser harina común. Claro. Ah, bueno. Ah, Karen. Ah, Karen. Juan, ¿nos ganamos qué? En realidad, en realidad, hay recetas con harina leudante. O hay recetas que tienen un toquecito de polvo de hornear. Yo prefiero no ponerle, porque me gusta que quede compacto, húmedo, jugoso. No es un bizcocho del brownie. Es un cuadrado de chocolate muy húmedo, que es lo que está por ahí. Tiene que quedar así como quien dice apelmazado. O sea, achatado, jugoso, húmedo. ¿Qué corta una porción de esta torta? Sí, corta la torta. Porque del brownie puede salir a la torta, ¿eh? Muy pedida esta torta. Exactamente. Es una de las tortas más vendidas en todas las pastelerías, ¿eh? Así que para... Increíble. Los que tengan emprendimientos, háganla, porque está muy buena. Es la torta brownie. O sea, sobre una base de un buen brownie, arriba, ¿qué le puso? Dulce de leche. Dulce de leche. Crema chantilly. Y le pusimos también merengue italiano. Tenés una porción, acá tenés una porción. A ver, Juan, ¿esa porción? Sí. Qué rico. Por favor. A vos. ¿Quién quiere? Ron Wood se muere por esto. Va, se muere solo. Pobre Ron. Ya está, ¿no? Igual Ron Wood está como igual hace 60 años, más o menos. O sea que... Increíble. Lo va a velar a todos, me parece. Sí, puede ser. No se lo juegue, ¿no? No se lo juegue como Pavarón. No, no, no. En serio, no sabe de Pavarón. No sé. A veces pasa. No, 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 no sé. No lo registraré. Pero parece mucho lo de Pavarón. Sí, un par de años. Pasa unos años. Che, está rica esta, ¿eh? ¿Quién la prueba? ¿Quién la prueba? Ahora la vamos a repartir. Mati la quiere. No, el autor no hace justicia, vos que querés, dale. Bueno, fíjense que este es otro sí, otro no. Espera un cachito. Habíamos definido entonces que era una harina común, una 4-0 como un Arli, no leudante. No leudante. Pero, ¿qué cantidad? Ah, no sé si lo voy a decir. 170 gramos. 170 gramos de harina. Ok. Y le agregué cacao amargo. Y vos por ahí decís, uy, yo no le agregaba cacao amargo. ¿Sabés lo que hace el cacao amargo? Hace que te quede más chocolatosa aún la receta. Que el brownie te quede más oscuro y con un sabor más intenso a chocolate. Si querés agregarle esencia de vainilla, cala, podés. Y si querés agregarle, que le va muy, muy bien, una pizquita de sal, también podés. Un licorcito de chocolate que tengo ahí. Ah, se me había ocurrido, pero... Whisky. Sí. Bien. Sí, sí, póngalo, póngalo. Integrás todo con un batidor o con una espátula, pero no batidora eléctrica, hasta que está así, con esta textura brillosa. Se ve cremoso, mamá. Cremosa. Para tirarse a nadar ahí, Juancho. Así tiene que ser, ¿eh? Así tiene que ser. Y le vas a agregar algo que es clásico para el brownie, que son unas nueces. Pero fijate que están picadas muy groseramente, así con la mano. Que se sientan. Y son solamente 100 gramos de nueces, ¿bien? Perfecto. Esto no lo voy a incorporar con el batidor porque se me van a quedar enganchadísimas acá, así que lo voy a incorporar con espátula. ¿Le gusta que se sienta? ¡Arriba, que viernes! ¡Dale, viejo! ¡Qué lindo! ¡Qué chiste, chuba! ¡Vamos! ¡Qué chiste, chiste, chiste! ¡Qué chiste, chiste! ¡Qué chiste, chiste! ¡Qué chiste, chiste! Guarda, porque usted está con la torta, con el merengue. No, no, pero estoy muy bien. ¿No le da ganas de agarrarlo al autarito y hacerle una de los tres chiflados? ¡Pum! ¡No! ¡A más! ¡A más! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Dale! Después te bañás acá, te mandamos en el corralón de los camiones con la manguera. ¡Toma, la autarito! ¡Toma, toma, culebra, un vení, toma! Un momento catártico, puntual. Me gusta esta parte de la canción, ¿eh? Acordate de este momento, ¿eh? Ya. Bueno. Placa para el brownie. Placa para el brownie. Esta tendrá 40 por 30, me atrevo a decir, más o menos. Una placa que puede ir al... Que puede ir al horno, obvio. Porque lo tenemos que cocinar. Y lo que tiene abajo es manteca. Una capa de papel manteca para ayudar a que el brownie salga fácilmente. Manteca otra vez. Y eso, Paco, que ves, es harina mezclada con cacao amargo. ¡Fenomenal! Sobre esa base, Cala, volcamos este brownie. Siempre que tiene huevo, un poquito va a crecer. Pero como no lo batimos demasiado, no hay burbujas de aire que se amplíen mucho. Las claras no cargaron aire. Las claras, exactamente. Las claras, la movió un poquito. Exactamente. Y no le pusimos harina leudante. Porque la idea es que el brownie no sea un bizcochuelo. No. ¿Bien? Entonces, ahora distribuimos bien todo esto en la placa, bien prolijito. Más o menos la altura ideal es un centímetro y medio, dos centímetros. Para mí, no mucho más que esto. No mucho más. Y lo más importante del brownie, chicos, ¿saben lo que es? ¿Qué es, Ximena? La cocción. Además de usar un buen chocolate semiamargo, que también es muy importante para un brownie, no usar baño de repostería, cala. ¿Qué prefieres, la parrilla, carbón o leña? Ah, no, no va a la parrilla. No. Perdón. Va al horno. ¿Yo dije parrilla? No, no, yo dije. Pensé que por ahí cocinaba el brownie en la parrilla. No, porque necesita calor envolvente. Ah, horno. Indudablemente. La parrilla no la tiene. Entonces, esto lo vas a muchas pastelerías. Yo cuando trabajaba en un hotel, lo mandábamos cinco minutos en horno fuerte. Y después bajábamos el horno a temperatura media y lo dejábamos 15 minutos más. Pero yo te voy a hacer la vida un poco más fácil. Y vos cocinalo en horno a temperatura media por 15 minutos aproximadamente. Es muy sensible la cocción del brownie. Y yo quiero que pase el Romy. Porque cada pastelito tiene su forma de controlar el brownie. Vení, Romina. Ayer emplataste. Exactamente. Y el brownie de ella quedó bárbaro. Y quiero que cuentes, Romy, tu forma de controlar que el brownie quedó bien cocido. Y bien húmedo, que es la clave. Sí, y yo lo que hago es fijarme en los bordes, que es lo primero que se va a cocinar. Siempre ofrece más resistencia en los bordes y en el centro no. Cuando se siente una leve diferencia entre el borde y el centro, ya está. Ya lo sacas. ¿Diferencia de vista o de tocas con algo? No, en el tacto. Ah, ¿bónde tocas esta costrita que está acá? Cuando uno... Ah, la del borde es más durita. Exactamente. ¿Ves que el borde crece un poquito más y está más cocido? Se ve un poquito más sequito. Eso es lo que dice Romy. Que vos tocas acá y ofrece más resistencia, está más durito. Y el centro, ya se armó la costra, Romy, pero el centro nos ofrece menos resistencia. Menos resistencia, claro. Está más blandito. Pero en ese momento... Lo sacás. En ese momento lo sacamos. Son más o menos 15 minutos de la media. Aproximadamente. Aproximadamente 15 minutos. No lo dejes 25. No lo dejes media hora porque se te va a pasar... Y olvídate del palillo, que salga seco. No, no, no. El palillo va a salir húmedo. Va a salir siempre húmedo. El palillo va a salir húmedo. Entonces, sacás el brownie, lo dejas enfriar y lo cortás. Y si lo querés convertir en torta, convertirlo en torta. Le pones arriba merengue, dulce de leche, crema y merengue. Crema y merengue. Un espectáculo. ¿Este lo manda al horno? Lo mando al horno. Ideal para mamá. No, ideal para mamá. Ideal para mamá. Lo que mejor uno quiere para mamá. Nosotros estamos organizando un concurso. Está bueno. ¿Qué te va a sacar la chame? Está bueno, ¿eh? ¿Vos pensabas que la milanesa que hace tu vieja es la mejor? Sí. No, 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 no. ¿Cómo no? Lo vamos a tener que demostrar, mi viejo. Si vos pensás que la milanesa de tu vieja es la mejor del mundo, para demostrarlo tenés que mandar una foto como la que ves ahora en la pantalla. Ponela, Nachito. Participá en el concurso. Mirá vos. Participá en el concurso de la madre de Cocineros Argentinos. Vos vas a mandar a la milanesa de mamá, robacocinerosargentino.com, mamá sin acento. Las cuatro mejores seleccionadas van a venir a cocinar acá, al programa. Va a ser espectacular. Mirá la Rosy, la milanesa de mamá. Este es el concurso que faltaba, viejo. Sí, señor. Es que es tanto concurso que es tanto con una mejor milanesa. Vamos todavía. Para el día de la madre de Cocineros Argentinos busca la mejor milanesa. Es la comida más preferida de todos los argentinos. Enormes premios, enormes premios. Pero fíjame acá, aparte, es verdad, todos pensamos que es la mejor. Yo estoy segurísima que la de mi mamá es la mejor milanesa. Pero por supuesto, cada uno lo pide. Vos te preguntás a uno, ¿y vas a comer milanesa? No, mi vieja, mi vieja, mi vieja. Sí, hace las mejores milanesas. Bueno, vas a demostrarlo acá. Se van a seleccionar y vamos a tener un concurso de altísimo nivel. Se van a sacar en busca. De la mejor milanesa de mamá. Nibia, andá sacándote la foto, Nibia. Para vos, Guadalupe. A vos, in your face. La mejor milanesa de tu mamá. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, mi amor, mi amor, mi amor. Bueno, ahí está. La queremos, aguada. Ahí está. Bueno, ¿quieren que haga la torta de alarma? Así, realmente. Sí, mi amor. Esto es de la receta que hicimos de brownie, de seis huevos, la, 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 la. Hacete la mitad, ¿eh? Porque si no, te va a quedar, para un molde de 24, este es de 26. Para el molde de 24, hacete la mitad de la receta. Muy bien. Ah, ok, ahora entiendo. Entonces, desmoldo esto ya está cocido y frío. Una pregunta. Usted siempre dice, cuando hace un bizcochuelo, mejor es comerlo al día siguiente. Con respecto al brownie, ¿cuál es su sentir? Mi sentir es que es mejor el brownie del día, pero tenés que esperar a que se enfríe. Porque si yo quiero desmoldar esto, ni bien sale del horno, va a ser un accidente horrible. Se rompe todo. Se rompe todo. Entonces, dejá que pase unas horas, lo podés mandar a la heladera para acelerar. Bien. Y después lo vas a servir. Tengo una espatulita, mirá, voy a buscar por acá una espatulita de la de abajo, de la de abajo, para poder correr el brownie de acá. Tiene papel manteca este, ¿no, Ro? Tiene papel manteca, vamos a ver. Tenía manteca, papel manteca y manteca. Y aparte, harina mezclada con cacao. Mirá la humedad, mirá la humedad que tiene, Cala. Acá se puede ver, perdón, Simen, ¿no? Esto que decía ella, como los bordes son un poquitín más secos y el centro te queda más... Los bordes, como están más en contacto con el calor, porque tienen de los costados y de abajo, se cocina más rápido. Y el centro tiene menos contacto con el calor, entonces tarda un poquito más. Y ahí se ve lo húmedo que está. Entonces, esta es la base, la base de esta torta brownie. Arriba de eso, dulce. El dulce de leche. ¿Falta dulce de leche o traigo más? Por la duda, no. ¿Nos gusta? Ah, pará. Mire, voy a hacer otra forma, ¿quieres? La que quiera. Vamos a ponerle que esto queda lindo, que se vea desde afuera. Este tenía nueces. Sí. Porque yo escuché por ahí que le ponen otras cosas también. Hay brownie para todos los colores. 4 especies, ¿cómo se llama? 4 especias. 4 especias. Hay brownie con avellanas, he visto. Hay lugares que solamente venden variedades de brownie. Es solo brownie. Hay lugares que... Hierbas con banana, picapa, brownie loco. No, por favor. No, pero sí es cierto que se puede hacer, algunas personas prefieren hacerlo en vez de con nueces, con almendras, otras con avellanas. Lo cierto es, para mí, que el brownie hecho con nueces, la nuez tiene algo amarrito que va muy, muy bien con lo dulce del brownie. Porque usted le había puesto 340 gramos de azúcar en los 6 huevos. Era mucha cantidad. Exactamente. Cala, ¿qué memoria que tiene usted? No, me encanta porque dentro de dos minutos me olvidé de cómo me llamo. Yo también. Se acuerda. Pamparroneo con esa memoria inmediata. Está muy bien. En funes, está muy bien. Bueno, vamos. Aquí y ahora, ¿no? Claro, exacto. Aquí y ahora. Viene qué lindo bordadito que le está haciendo. Qué bordadito. No, esta presentación de hacer en los bordes como conitos, queda lindo. Ahora van a ver cómo la seguimos porque sigue con la crema y sigue con todo. Ah, con la crema no porque no la tengo en una manga. ¿Usted no pensó ponerse una casa de tortas? ¿Una repostería? Muchas veces lo pensé. ¿En serio? No me da el presupuesto, cara. Pero yo tengo algún que... Inversión y aparecen por todos lados. Una vaquita y ponemos los potres de cime. Tengo que conseguir un inversor. Ayer lo estaba hablando, mire, con un amigo que me decía, tenés que ponerte la casa de repostería. Pero por supuesto, ¿sabes? Yo salgo del... ¿Me vendrían a comer al boliche? Salgo del programa, voy a comprarle sus tortas. No, 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 porque las como acá gratis, no iría a comprar. Pero yo se lo recomendaría a medio mundo. Le mando, le mando. Bueno, yo le compliqué la vida a Romy. Gracias, Romy, gracias. Manga nueva y ponemos crema chantilly. ¿Ustedes cómo hacen la crema chantilly, chicos? Y batimos la crema con azúcar. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Oh, bien. O sea, para la gente, si usás 200 de crema... Ay, qué complicó. Dale a la calculadora. 30, 30. 30 gramos, claramente, 230. 30 de azúcar. 30 gramos de azúcar. Los europeos, a la crema, cuando la baten y la quieren hacer chantilly, le ponen 10% de crema, de azúcar. Y los argentinos le ponemos 20%. Juan es un... Yo estoy en el océano. Yo estoy en el océano, ahí, tratando de ver. Ahí está. Pero bueno, eso es a gusto, ¿no? Exactamente, eso es a gusto. La quiere más dulce, la quiere menos dulce. Exactamente. Finalmente es chantilly. Pero es chantilly. Y cala, yo sé que le gusta mucho... Esencia de vainilla yo le pongo, sí. Ponerle esencia... Sí, se va bien, a mí me gusta. ...de vainilla. Ustedes pónganle, ahí va. Mucho, el dulce de leche también tiene un poco. Sí, tiene un poquito de esencia de vainilla, es cierto. Ahí voy, con conitos por afuera para... Qué buena para el copete, ¿qué dirían, eh? ¡Ah, copachuda, eh! Pero es lo mismo que está del copete. La chimena es buena para el copete, ¿eh? O está copeteada. O está copeteada, es otra cosa. No, les juro que no, tomé mate hoy a la mañana. Bueno, crema por ahí adentro. ¡Qué bárbaro, che! Y ahora, merengue. El merengue lo voy a poner con... ¡Ah, no! Hay una manga. Una manga. Es como que te usé tres mangas en una torta. Está bien, está bien. Parodones. Estas son descartables, pero se reciclan, ¿eh? Se las revancan. Sabes que yo tengo una que tiene como cuatro años. Les sigo dando y dando... No, no, en serio se reciclan. Sí, la verdad es descartable y termina siendo reciclable. Sí, perfecta. Porque son fuertes, ¿viste? No se rompen. Esto es merengue italiano, ¿eh? Sí, mamá. Guarda, no... ¿El del microondas o el... Mira, por la textura es el del microondas, ¿no, Rom? Pero... Y qué buen descubrimiento. ¿Por qué no nos repite cómo se hace eso? Porque es genial. Vos ponés cinco claras en un bowl y le agregás, ahí mismo, sin batir, 300 gramos de azúcar. ¿Vale? Así, de golpe. Y eso lo mezclás con un tenedor y lo mandás al microondas 30 segundos. Igual que el chocolate. Sale máximo, ¿eh? Sale, mezclás con tenedor, vuelve al microondas 30 segundos. Así, cinco a seis veces. Ajá. Siempre es importante que lo saques cada vez del microondas y revuelvas, porque si no se pueden coagular los bordes. Distribuye el calor, revuelve, entra y sale, la mente la saca seis veces. Seis veces. Y ahí le queda... Y después... Y llegó la hora de los lentos. Sí. Sí, qué linda canción esta, ¿eh? Qué linda. ¿La Octana querés bailar? Qué linda. No. Son románticos los Tano, ¿no? Son melosos, pero garpan los guachos. Quiero aclarar para el que acaba de escuchar la receta de brownie al microondas, de merengue al microondas, por primera vez, que después de que lo sacás de esas cinco o seis veces, lo tenés que batir. Ah, claro. Con batidora eléctrica. Hasta que se haga. Hasta que esté bien firme y que se haya enfriado el merengue. Hola, bebé, ¿cómo te va? Y ahí te olvidás del punto bolita y todas esas cosas del clásico merengue italiano. Exactamente. Doscientos dieciocho grados. Y la verdad es que es un merengue muy cremoso, muy cremoso, como estás viendo acá, que es muy, muy rico. Y ahí terminamos. Qué buena torta, por favor. Y le clava los hilitos de chocolate. Qué grande. Sí, o unos rulos de chocolate. Buenote, buenote. Esta no la hacen en ningún lado, la hacemos acá en la televisión pública nada más. ¿Sabés ahora qué vende? Esta está registrada, guarda. Lo desmarcamos permanentemente. No la quiero ver el lunes allá por la zona. No, en la calle Pavón, viejo. Por favor. ¿Sabés ahora qué vende mucho, Carla? Que lo estoy viendo en muchas pastelerías. A cualquier torta le clavan golosinas. Sí. Golosinas rellenas con dulce de leche. Está muy de moda eso. La torta golosina. Y no, convierten un cheesecake en un cheesecake de la barrita de dulce de leche, que no voy a decir el nombre. Un candy. Exactamente. La bananita famosa. Sí. Entonces acá arriba le podés poner la golosina que quieras y le das un color. Y si tenés soplete, sopleteás. ¿Tenés soplete, Romy? ¿Tenemos soplete? ¿Dónde lo tenés? Hay hilos de chocolate. Ah, y los de chocolate. Gracias, Romy, genia. Pará, ¿este es otro tipo de chocolate? No, este es el chocolate. Es un baño de reposte. Cobertura, cobertura. ¿Lo derretís, cala? Así. Solitos y manteca. Mirá, la manteca le da brillo, la verdad. Este pareciera tener manteca, tiene manteca, ¿no? Y el aceite también. Sí, tiene manteca. Le da brillo, le podés poner 100 de chocolate y 50 de manteca. Mi pregunta es, ¿el mismo chocolate con manteca que utilizaste para el relleno mismo del brownie? ¿Lo podés usar para la decoración? Exactamente. Ah, ¿te sobra un poquito? Y lo usás. Sí, 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 sin duda. Entonces, acá, con la cuchara vamos haciendo unos hilos. Sí, no, y ya está. Déjame de embromar. Mirá lo que es. No, bien, ya está. Ay, no. Yo pensé que no venías hoy, negro. Dios mío, querido. Pasame la suerte. Se me derritió el chocolate. No. Ahí está. Por amor de Dios. Ay, ¿quiere un vaso de agua fría? No, un balnazo de agonada. Sí, ya, coma a los perros. ¿Quién anotó la receta? Por favor, va. Ay, anotó la receta, Barry White. Para este brownie de chocolate, después para derivar en la torta, necesitas 200 gramos de manteca, ¿bien? 200 gramos de manteca, que la derretís con 300 gramos de chocolate semiamargo, chocolate cobertura. A eso le agregás, en realidad no le agregás, por otro lado batís un poquito, 340 gramos de azúcar con 6 huevos. Si querés le agregás una cucharadita de esencia de vainilla, le agregás el chocolate con la manteca y por último los secos. 170 gramos de harina, 4 ceros y 30 gramos de cacao amargo y al final 100 gramos de nueces, así nomás. Después lo cocinás, el brownie, poquito tiempo, 15 minutos, horno a temperatura media y con eso haces lo que quieras. Si querés, derivás en torta y si no, no. ¿Tiene que lo cortemos? Ay, me da como cosa. Por Dios, Jimena, por Dios. No. Es tan perfecta. Está muy linda esta. Esto es arte efímero, me decían el otro día. Es verdad, claro. ¿Sabés que se lo escuché a Dufas? ¿Lo decía el gato? La cocina, sí. El arte efímero. Era el arte efímero. En la primera charla, me acuerdo. Tal cual. Una teoría realmente muy concreta porque más rápido, más efectivo. Que desaparece, que se desvanece, que se consume. Ay, mamá. El merengue tapa, pero hay una buena capa de dulce de leche en el medio. Y creo que es clave la crema también acá para aplacar un poquito el dulzor. La crema le queda muy bien. La crema le va bárbaro. La crema le queda muy, muy, muy. Y aparte no te olvides que la crema tiene aire y el aire también aliviado. Se me caen, se me caen los calzones, Juan. Y se está cayendo acá. A mí también. Me caen las medias. A mí también. A mí también.